Dije que no lo vuelvo a intentar, con nadie vuelvo a salir Y tú me vienes a tentar, con esa forma de reír Tengo miedo a que me guste y tú te pierdas Mal acostumbro siempre a la misma mierda Yo te hice llegar, pa' después verte ir Te puedes quedar, con mi Patek Philippe Y pa' que intentar, olvidarte si todo me acuerda a ti Dicen que el que se enamora pierde Y contigo ya me vi perdiendo Ese día nos tocamos más que un instrumento Terminamos la botella en el apartamento Dicen que el que se enamora pierde Pero contigo yo me pierdo Te puedo enseñar mi apartamento Pero tú tranquilita que a nadie le cuento Dale prende lo que traje, sí, pa' quitarte ese traje Tú sabes que conmigo te sube el oleaje Te llevo al cielo sin pasaje A esa figurita le hago un homenaje Si quieres lo grabo y te envío el pietaje Y un sueldito bebé, pa' que no trabaje Una ceniza en Yoko y por debajo de la mesa Estoy que te toco, vámonos a lo loco Y de aquella vez, todavía en mi mente Guardo las fotos, aquella de nosotros Despertando frente al mar Y yo era tu desayuno Tú tienes algo diferente A ti si te presumo, ey Vamos a tratar si no funciona La culpa yo asumo A ver si cumplimos lo que dijimos el día uno Dicen que el que se enamora pierde Y contigo ya me vi perdiendo Te puedo enseñar mi apartamento Pero tú tranquilita que a nadie le cuento Yeah, prende lo Yo pago la multa, mami, enciéndelo Si el volumen sube lo Yo estoy loco porque entiéndelo Entre menos se enteren, maturamos en hablar Y quiero ser tu cielo Si quieres volar Grito fuerte Pa' que el universo me escuche Porque no hay otra morrita que me guste más Siento que me tienen en bucle Con la sensación de éxta Así que me das Más, más Brody, tú quiero más Embráeme tu cash Y hoy me lo iba a gastar Más, más Vaya pa' que eres más Que te suba pa' medio impase Y que pase lo que pase Dicen que el que se enamora pierde Y contigo ya me vi perdiendo Te puedo enseñar mi apartamento Pero tú tranquilita que nadie le cuento No te voy a mentir Yo no pensaba que esto se pudiera convertir En algo más que un momento como Que ya ves que en la playa te clavé Te bajé para Castelli Y mi papá te lo enseñé Estoy que te choco dentro del baño de la choco Yo conozco tus puntos débiles cuando te lo toco Siento que eso te estalla Puse tu foto de fondo pantalla No me gusta despedirme Nunca quiero que te vayas Lo sé Tú Tranquila que sé Que no lo puedes parar Que tú lo sientes tan bien Y no te lo voy a negar Que me dio miedo Porque Dicen que Que esto es Te lo has No te lo has I would No te lo has ¡Suscríbete al canal!